y seguimos el vídeo con otra grabación de vinilo de lo mejor de john bon jovi en este caso es una edición de dos vinilos vamos a oírlo en la misma cinta la canción ley yo james on me con las manos sobre mí con un nivel de grabación bajo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!